¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cueva de nuestro taller en Ciudad de México. Mi nombre es Ricardo Arangel y pues ahora sí que les digo un fuerte abrazo, feliz inicio de año, nuestros mejores deseos, mucha salud, por favor, cuídense mucho de esta nueva variante de COVID que tenemos. Les voy a mostrar una camionetita que nos hicieron favor de traer desde otro estado. Esta camionetita llevamos trabajándola desde diciembre del año pasado. Este cliente al final de cuentas estaba lista prácticamente casi en diciembre a finales, pero decidió dejárnoslo un poquito más para pasar sus fechas cómodos, contentos, sus vacaciones y pues van a venir hoy por ella, precisamente por eso les hago el video en este momento. Les voy a platicar de qué se trata. Es una Volkswagen Tiguan preciosa, 2022, la versión es la R-Line y pues bueno, siempre les había platicado en otros videos o ya les había platicado. La intención de un sistema de audio premium como el que nosotros hacemos en un vehículo de esta categoría pues es que la funcionalidad total de la camioneta se mantenga. De pronto que en el mismo concesionario o en la agencia no se den cuenta que la camioneta ha sido intervenida, ha sido instalada, pues no porque no querramos que sepan, sino porque la camioneta tiene que trabajar limpiamente. Chéquense por ejemplo ese portafusibles. Observen el grosor del cableado. Exactamente, eso tiene que ver con que estamos utilizando una línea de calibre cero para un par de amplificadores de bastante potencia, hertz, de las series Miele, Miele 1 y Miele 4 estamos usando. En la parte frontal tenemos componentes AudioFrog, tenemos las series GS de AudioFrog, que son las series Intermedias, es un set de medios de más o menos 16 mil pesos en este momento y estamos trabajando a través de una interfase de fibra óptica que nos permite interconectarnos al radio de fábrica. Esto que nos permite, pues una limpieza brutal, nos permite trabajar con un chorro de calidad, nos permite trabajar con muchísimo, vamos a decirlo, detalle en la reproducción y estamos utilizando, por ejemplo, aquí en los asientos, chéquense, les voy a mostrar cómo está hecho el montaje del amplificador para que ustedes observen, acá nos referimos cuando estamos hablando de que la funcionalidad de la camioneta no se debe de afectar. Aquí Abraham nos está echando la mano, chéquense cómo acaba de abatir el amplificador para que nosotros podamos ver cómo están montados en los racks especiales. Le voy a pedir a Abraham que nos ayude con el otro asiento, por favor. Pasamos de este lado para que ustedes puedan ver cómo está. Inclusive, chéquense por aquí atrás, no se ve absolutamente nada. Observen los huecos donde se montó todo. ¿Ya vieron? Aquí tenemos los dos amplificadores Hertz-Mille, con toda la instalación perfectamente agarrada, perfectamente aislada de lo que es el sistema eléctrico de la camioneta. Chéquense el otro video que les hice acerca del sistema eléctrico para que escuchen un poquito más acerca de las nociones de cableado que hacemos o hicimos en esta camioneta y hacemos en prácticamente todos los vehículos. Chéquense la altura de carga de la cajuela. Está exactamente al ras del piso original. ¿Ya vieron? Y ahorita les voy a mostrar qué hay aquí atrás. Abraham, échannos la mano, por favor. Vamos a sacar la refacción para que vean qué es lo que tenemos escondido aquí como un dulcecito de Navidad, como un huevito de Pascua. Aquí tenemos la refacción. ¿Por qué? Porque un vehículo moderno, pues yo considero que debe de tener su refacción porque tú nunca sabes dónde te vas a punchar. Sobre todo en épocas donde son complicadas las cosas en términos de seguridad pues no te quieres pasar mucho tiempo punchado en algún lugar incómodo, ¿no? Y parece que le avisas a las llantas donde no te quieres punchar para que ahí se punchen de repente, ¿no? Pueden pasar 10 años y nunca te punchas pero justo el día importante te punchas y en el peor de los lugares. Chéquense la caja acústica personalizada que es todo esto que está aquí abajo todo se fabricó aquí en el taller se fabricó a medida. Observen, por ejemplo, los montajes que tienen que ver con la refacción. ¿Por qué? Porque yo quiero tener todo agarrado no quiero tener vibraciones porque esta es una camioneta les había platicado en otro video pues de muy buenas prestaciones para una camioneta mamamóvil pequeña tiene una buena motorización se manejan muy bien este tipo de camionetas pueden ir muy rápido curvean muy bien se agarran muy bien al asfalto entonces yo quiero que todas esas prestaciones del dueño de la camioneta de nuestro cliente se mantengan y que no estén batallando con que un cajón está pegando de este lado pegando del otro lado acelera se pega para acá frena si choca contra los asientos por esa razón generalmente la mayoría de las ocasiones siempre vamos a dejar fijo completamente con algún soporte de acero en el caso de esta caja está fija completamente a los soportes de la base de la refacción original que es en la parte de hasta abajo para poder zafar esta caja tienes que zafar todo el mecanismo de anclaje y tienes que zafar el subwoofer también solamente para zafar el cajón y está calculado y diseñado de tal manera que por ejemplo un subwoofer TW3 de 10 pulgadas como este requiere alrededor de .8 un pie cúbico sencillado para trabajar nosotros aquí estamos trabajando sobre .9 entonces inclusive el volumen interno neto de operación del subwoofer está controlado por esa razón yo les recomiendo agenden una cita virtual antes de intentar cualquier cosa antes de instalar el vehículo hay que checar y confirmar la configuración whatsapp pueden agendarla 55-32-25-56-11 tiene un precio de $2,000 pesos en este momento digo en este momento porque en algún punto van a ver un video viejo y va a subir de precio ¿cómo funciona? ustedes pagan $2,000 pesos directamente a nuestra cuenta les dedicamos el tiempo que sea necesario obviamente previa cita no vamos a agendar más o menos a una semana después de donde ustedes hagan su pago y lo que va a pasar es que esos $2,000 pesos se les abonan a cualquier proyecto que ustedes agenden con nosotros la intención nuevamente no es cobrarles nada más sino que ustedes puedan ocupar esos recursos también para cualquier proyecto que quieran hacer o producto cualquier cosa de envío puede ser un catálogo de proyectos para envío pídanlo es gratuito ahí vienen todas las configuraciones o la mayoría de las configuraciones que nosotros hacemos en el taller está incluida esta también con una variación tal vez de los amplificadores pero pídanlo vía whatsapp 55-32-25-56-11 podemos mandarles todos estos equipos a toda la república mexicana y pues obviamente va incluida nuestra asesoría también también podemos conseguirles en la medida de lo posible porque pues a veces no se puede algún taller especializado alrededor de la república que pueda ayudarles a instalar aquello que nosotros pues les enviamos en términos de proyecto para que todo quede perfectamente bien ensamblado ¿qué tenemos próximamente? bueno pues tenemos otro video voy a hacerles un demo de más o menos qué hace esta camioneta en el entendido que pues obviamente ustedes no pueden apreciar realmente lo que hace a través de las bocinas de sus audífonos o a través de las bocinas de su celular o de su tele o de su teatro en casa pero es divertido por eso lo hacemos ¿qué tenemos futuro? tenemos la rifa hicimos una rifa enorme que muchas de ustedes personas del YouTube probablemente ni siquiera se enteraron es una rifa más o menos como de unos 140 150 mil pesos en productos el boleto costó mil pesos ya se cerró por favor no se emocionen ¿por qué les platico esto? porque estamos a punto de realizarla ya o sea ya está cerrada ya está vendida en dos días se vendieron todos los boletos y lo que vamos a hacer es que yo creo que vamos a abrir otra rifa sin embargo ese no es el tema que les quiero platicar ahorita la rifa que ya está cerrada para todos aquellos que ven nuestros videos y que compraron un boleto estoy esperando unas cajas de bingo que pedí unas jaulas para poder sacar las bolitas y que todo se haga padre y en grande todavía no llegan entonces denme oportunidad estamos pues en enero todavía el día de hoy es viernes ¿a cómo estamos hablando? no sé ni en qué día vivo 14 viernes 14 de enero yo creo que durante este mes en algún punto hacia el final vamos a hacer la rifa digo para que estén los que están con el pendiente de cualquier modo los ganaderes tenemos sus datos los vamos a contactar a las personas que llegan a ganarse algo se me olvidaba algo importante no sé si ya observaron que está una pequeña modificación en esta parte de aquí ¿por qué? porque tenemos un controlador de IRC que es el controlador de serie que viene con el uno de los procesadores que estamos usando el tweak de JL Audio y tenemos también el controlador del epicentro ¿por qué? pues porque obviamente los ángeles azules y entonces aquí nosotros tenemos control de subwoofer independiente y tenemos control de volumen maestro en algún momento dado esto es inclusive para los valets ¿no? digo si hay algún valet que está observando por aquí nada personal pero hay veces en las que si hay valets o hay lugares donde dejas tu coche y pues le mueven a todo aquí tú puedes apagarlo y por más que le muevas acá algo no va a sonar obviamente pues si hay algún amigo valet parking le mueves ahí y ya suena pero bueno si no lo saben pues no se van a dar cuenta ¿no? ¿qué más tenemos? pues tenemos entrenamientos vamos a Las Vegas finales de enero hay algunos lugares disponibles todavía pidan Whatsapp 5532 25 56 11 pueden pedir el brochure de los entrenamientos tenemos todo un brochure completo también de lo que son clases y cursos en línea eso ya lo tenemos programado para 2022 todas las clases y cursos en línea que tenemos ya ejecutados ya están grabadas pueden pedirlas pídanme el catálogo o el brochure de cursos y clases en línea 55 32 25 56 11 tenemos todas disponibles y son creo que más de 15 más de 18 entonces pues tenemos un buen de cosas funcionando tenemos Expo Cajoma también vamos a ir a creo que es el centro de exposiciones centro de convenciones de Querétaro y lo que vamos a hacer es que vamos a ir a dar una conferencia allá todos los entusiastas es abierto a todo público entonces si tú eres un entusiasta quieres ver algunos coches demo quieres ver algunas de las cosas que nosotros hacemos también te invito a Querétaro Expo Cajoma puedes registrarte en www.cajoma.mx Cajoma Cajoma es C-A-O no C-A-H-O-M-A porque se llama Cajoma porque es una expo de car y home audio eso yo no lo había entendido hasta últimas fechas lo cual está muy interesante no solamente vamos a hablar de car audio sino también de home si te interesa el audio en casa vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con audio para coches y para casas en Expo Cajoma tenemos Knowledge Fest también voy a dar otras dos clases eso es en Las Vegas nuevamente pero eso es a mediados de febrero entonces pues como pueden ver hay muchísimas cosas que hacer yo les agradezco a todos su preferencia a final de cuentas porque gracias a ustedes es que podemos tener este changarro abierto tenemos muchos proyectos nuevos para ustedes tenemos muchas nuevas revelaciones también manténganse al pendiente porque pues seguimos trabajando bienvenidos a la cueva y espérense en otro video saludos